Aunque forcejeó, una mujer no pudo evitar que le robaran el vehículo en la cochera de su casa la noche del martes 2 de agosto. Las cámaras de seguridad muestran a estos sujetos interceptando a una mujer que llegaba de trabajar. Por lo menos uno iba armado. El caso fue denunciado y los afectados piden a otras posibles víctimas que también lo hagan.